Es probable que alguna de las tribus urbanas que veas a continuación, quizás algunas ya no existan, mientras que otras quizás aún se mantengan activas. Sean como sean, a continuación, lo que verás en este video serán esas tribus urbanas que dieron muchísimo que hablar, algunas veces por sus costumbres o sus creencias, otras veces por su manera de vestir y quizás otras veces por su extraño comportamiento. Pero, prepárate, porque a continuación verás las tribus urbanas más extrañas y perturbadoras que existieron en el mundo, y que todavía en algunos casos existen. Los chacas, que ya los estás viendo en pantalla, son jóvenes que usan ropa llamativa, generalmente de marca, conducen autos, grandes motos, incluso tuñadas y demás, y suelen imitar la forma de comportarse de un narco, sin llegar a serlo obviamente muchas veces. Esta palabra hace referencia a quien lleva objetos o un estilo de vida extravagante. Escuchan todo tipo de música, desde reggaetón, pod y música comercial. Sus creencias religiosas se basan en San Judas, Tadeo y la Santa Muerte. Hay gente que asegura que el estereotipo de chaca, se dice que algunos de ellos portan armas y que pueden ser violentos cuando van en grupo. También se lo relacionan con el consumo de drogas blandas. Quería en ti creer en esto o no, si es que tú has tenido algún cruce con este tipo de gente. Los cumbieros Tribu cuya pertenencia es el género de la cumbia villera y sus derribados. A diferencia de la cumbia común, la cumbia villera tiene letras con un lenguaje muy explícito. Algunas veces hablan de sexo, drogas o delincuencia. Se dice además que en ocasiones sus canciones tienen un carácter machista y hacen apología a la delincuencia y a la violencia. Depende de las personas que conozcas, normalmente te encontrarás con personas que tienen poco vocabulario o que algunas veces no saben expresarse bien. Su manera de vestir, por ejemplo, llevan pelo largo, a veces teñidos con colores claros. Llevan piercing y tatuajes. Esta tribu tiene su existencia desde el año 2000 en Argentina, aunque poco tiempo después se expandió en otros países, como por ejemplo en México, Bolivia, Paraguay y Ecuador inclusive. Los Hemos Sigue la que significa Emotional Hardcore Music. Esta tribu nace en los años 80, con un estilo musical derivado del punk hardcore americano. Las personas pertenecientes a esta tribu promedian entre los 14 y 20 años de edad. Muchos de ellos tienen una visión dramática de la vida y suelen mostrarse al mundo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada basándose más en el capital e intereses privados que sus verdaderas necesidades. Su peinado es engominado, cubriendo parte de la cara. Usan ropa oscura, piercings, zapatillas con verse, muñequeras, chapas, sudaderas con capuchas, camisetas ajustadas y calzoncillos a la vista. Se preocupan mucho por su apariencia física. Su grado de depresión en algunos casos llega a tan extremo que algunos se han llegado a cortarse las venas. Hasta en el peor de los casos, muchos se han llegado a suicidar debido a su gran nivel de depresión. Créeme que estar en esta tribu urbana es para pensarlo y mucho. Góticos Se caracterizan por su estética siniestra con ropa oscura, atracción por las noches, el género del terror y sobre todo por sus preferencias musicales, como por ejemplo también la música punk al igual que los emos. Muestran una especial atracción a todo lo relacionado con la muerte y el ocultismo. Les gusta el género de terror y misterio, tanto en películas como en literatura. Su forma de vestir incluye ropa negra, de cuero, botas, piercing y piel pálida. Además suelen llevar elementos religiosos, como cruces y estrellas de cinco puntas. Pese a su aspecto gótico, suelen ser normalmente pacíficos, pero aún así se muestran de manera antipática y antisocial delante de personas que tengan obviamente características comunes. Ahora llegó el momento y el turno de la tribu gánguro. Su significado literal es rostro negro. Es una moda alternativa de pelo rubio o naranja, con piel bronceada entre las jóvenes japonesas. Su modo comenzó en el año 2000 y hasta el día de hoy sigue estando este tipo de tribu. El propósito es obtener el icónico look de las rubias bronceadas de California, imitando los rasgos físicos de las mujeres estadounidenses. La tinta negra es usada como delineador de ojos y la base blanca es usada como lápiz de labios y sombras de ojos. Pestañas falsas, gemas faciales, plásticas y polvo de perlas son comúnmente agregados a estos zapatos de plataformas y vestimentas de colores brillantes. Completan obviamente este gran estilo gánguro. Los investigadores japoneses creen que el gánguro es una forma de venganza contra la sociedad japonesa tradicional debido a un resentimiento de abandono, aislamiento y restricción de la sociedad japonesa. Vaya, ya nos encontramos con esta tribu que también está en contra de las maneras de pensar de un país. Increíble, ¿no? Al igual que los semos que también digamos que se sienten también apartados de la sociedad y demás. Vamos a ver qué pasa ahora con la tribu llamada Dientes de Jaeva. Otra tribu que también está ubicada en Japón. Vamos a ver de qué trata. Es una moda en Japón que consiste en torcer los dientes de manera que parezcan descolocados. Me da cosa, ¿eh? Jaeva significa diente doble y los japoneses creen que a las mujeres les aporta un aspecto más juvenil. Muchas clínicas dentales de Japón ofrecen tratamientos baratos y descuentos. En Japón se piensa que una jaeva puede ser la parte más bonita de una mujer. Cuando los dientes delanteros sobresalen o se superponen hacen que muchos hombres se vuelvan locos. Porque Jaeva es una mujer casi infantil. En pocas palabras, Jaeva es sinónimo de juventud. Según obviamente los japoneses. Esta moda llegó a tal punto que incluso tienen su propia revista de belleza. Increíble. Imaginate tener una revista de belleza para definir una moda como Jaeva que trata de mujeres que se tuercen los dientes. Quiero que vos dime ideas en los comentarios si saldrías como en una mujer que sea Jaeva. Yo en mi caso, no estoy en contra de ellas, pero yo no saldría. Y si esto te parece extraño, pues prepárate porque la tribu que te voy a presentar a continuación aún es más extraña. Te presento a los Vager Head que son aquellas personas que encuentran existente que para ellos les resulta excitante ingestarse agua salada en la cara y en otras partes del cuerpo. Luego su piel experimenta una inflamación en forma de bultos redondos que 24 horas después la inflamación queda aliviada una vez que el cuerpo absorbe el líquido. En Japón, los Vager Head, apodados cabezas de Vager se reúnen en clubes donde ellos mismos ayudan a ingestarse. La mezcla de agua salada en la cabeza, brazos, senos y grúteos son las partes del cuerpo que normalmente suenan hacerse este tipo de plásticas. Sin duda, una de las modas más extrañas y perturbadoras del mundo. Y que quizás uno no sabe hasta el día de hoy con qué propósito lo hacen, a diferencia de otras tribus que uno ya sabe que por lo menos tienen una ideología. Acá quizás, no sé por qué lo hacen. La verdad es que da cosa inyectarse cosas en la cabeza para que te quede inflada, ¿no? Pero bueno, las fotografías creo que hablan por sí solas. A vos, de estas tribus, ¿cuál fue la que más te impresionó? ¿Fuiste parte alguna vez de alguna de estas tribus? ¿O te sentiste identificado alguna vez con alguna de estas tribus? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la asistencia de algunas de ellas? ¿Qué piensas con respecto a estas tribus urbanas? Por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, puedes darle me gusta. ¿Podés compartir este video con tus amigos? Eso me ayudaría mucho. Le mando un gran abrazo grande a José Rivas, que me está haciendo el aguante. José Rivas, te mando un gran abrazo y gracias por estar atento a mis videos. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera. Mandar solicitud al grupo oficial de Facebook de los videos de Matías Jesús Cabrera. Para estar atento a todos los videos que voy subiendo. Y puedes darle me gusta a mi fanpage oficial de videos Jesús Mati. También para estar atento por ese medio. Puedes mandarme cosas y todo lo que quieras. Me interesa escuchar tus ideas. Gente, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Que tengan muy buenas noches.